Hola, soy Pilar Álvarez Olaya, Catedrática de Derecho Civil de la Universidad Rey Juan Carlos. El derecho de la responsabilidad civil extracontractual o derecho de daños no sólo constituye una parte importantísima del derecho de obligaciones, sino que afecta profundamente a la vida cotidiana de los ciudadanos y a la competitividad de las empresas. Baste con recordar el elevadísimo número de accidentes de circulación, marítimos o aéreos, o la frecuencia con la que se causan daños en el desarrollo de actividades tales como la construcción, la distribución masiva de productos o las nuevas tecnologías y la robótica. La institución de la responsabilidad civil extracontractual tiene por objeto determinar, cuando un sujeto ha sufrido un daño, como consecuencia de una actividad o conducta de otro sujeto, bajo qué presupuestos o circunstancias debe soportar el daño a la propia víctima o puede trasladar el mismo, mediante una indemnización, al patrimonio del dañante. La regulación esencial de la responsabilidad civil se encuentra recogida en el Código Civil, en leyes especiales y en el Código Penal cuando la responsabilidad civil es derivada de delito. Pero, en esta materia resulta imprescindible el manejo de la jurisprudencia, debido a la casuística tan variada que la realidad presenta. En nuestro país una cuarta parte de los asuntos decididos por la Sala Primera del Tribunal Supremo tienen por objeto litigios en materia de responsabilidad civil. Pero es que además ocurre que la acción de responsabilidad civil tiene un marcado carácter transversal. Se ejercita no solo en la jurisdicción civil, sino en los cinco órdenes jurisdiccionales, penal, contencioso administrativo, social y militar, e incluso ante el Tribunal de Cuentas cuando de exigir responsabilidad contable a los funcionarios se trata. Respecto a los contenidos de la asignatura, el programa se impartirá en cuatro bloques, con un total de 15 temas. El primer bloque, llamado Cuestiones Generales, es introductorio y tiene por objeto ubicar el derecho de daños dentro del ordenamiento y diferenciarlo de instituciones afines, así como analizar el concepto de daño. El segundo bloque está dedicado a los elementos que desencadenan la responsabilidad por hecho propio, distinguiendo entre los supuestos de responsabilidad por culpa y responsabilidad objetiva. El tercer bloque se dedica al estudio de la responsabilidad por hecho ajeno, incluyendo el estudio del seguro de responsabilidad civil. Y el cuarto bloque se dedica al estudio del derecho de daños en sectores específicos de actividad, como la circulación de vehículos a motor, la responsabilidad profesional o la responsabilidad empresarial. Respecto a la metodología, cada lunes se colgará el contenido de cada unidad temática y el lunes siguiente se realizará una prueba tipo test online de ese tema con 10 preguntas verdadero o falso. Respecto al examen, este será presencial y computará un 80% en la calificación final de la asignatura. El examen consta de 16 preguntas tipo test. El 20% restante de la nota se obtendrá a partir de la realización de los test semanales y una práctica sobre baremo de daño corporal. La bibliografía recomendada la encontraréis en la guía docente. Quedo a vuestra disposición para cualquier duda en el correo de la asignatura.